Yo soy parrandero Me gusta gozar la vida sin hacérmela cansada Enemigos no conozco, amigos tengo en parvadas Este mundo no me asusta, siempre estoy en la jugada Esas emociones fuertes me gustan de corazón Alegre de nacimiento, amigo por tradición No me gusta hablar de más, nunca he sido fanfarrón Y un saludo a mi compa Enrique López De Meritito Arandas Jalisco En las peleas de gallos Les ha puesto lo que quieran A las patas de un caballo Hasta mi vida pusiera La vida es como un palenque Y la muerte una carrera Vamos puro pa' adelante De la muerte nadie vuelve Hay que disfrutar la vida Y cada quien como puede Yo soy feliz parrandeando Y conquistando mujeres Un día que estaba dormido Mi muerte clara soñé Y los que a mí me quisieron Solo dijeron se fue Mejor disfruto la vida Yo soy parrandero Y que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!